hola qué tal muchachos qué tal un cordial saludo buenas tardes feliz fin de semana a todos estoy trabajando en esta excursión 2000 límite trae un fuerte corto eléctrico y de una vez te voy a enseñar que ya encontré el problema de una vez te lo voy a decir viene siendo un sensor de oxígeno que está haciendo corto pero más sin embargo yo pasé tres horas para poder encontrar ese corto tres horas casi las cuatro aquí está el fusible que está quemando es este 20 ahora la camioneta al ponerla en parking digo no más en abrir el switch ya no ya no da para adelante ni da para atrás te voy a enseñar los códigos que trae vamos a ver los códigos para que veas si te pasa algo similar en tu camioneta vamos a leer los códigos trae 17 códigos de un principio pensé que era definitivamente que venía el corto desde desde la desde los helenoides de la transmisión bueno aquí lo tenemos hay disculpen que está bien borroso mi escáner pero todo este diagnóstico lo hice a pura vista a pura vista me aventé tres horas y media casi las cuatro supervisando y revisando si nada de tecnología más que mi escáner ok tenemos el p.mil que no conduce el ciclo completo eso no importa nada el segundo circuito circuito eléctrico selenoide vean el código que me está dando ese es uno de la transmisión error selenoide de cambio a error selenoide de cambio b circuito selenoide a control de presión en corto vean todos los códigos que me estaba dando falla circuito del selenoide del en gra en en brague watts no sé qué es eso se circuito de circulación presión señal alta les estoy mostrando todos los códigos que me está dando y me estaba dando válvula de purga eso es algo de evaporación que está allá enfrente circuito precalentador sensor oxígeno sensor 1 banco 1 circuito precalentador sensor oxígeno sensor 1 banco 2 circuito eléctrico selenoide ya me lo está repitiendo otra vez estamos en el 11 y vean error selenoide de de cambio a todos esos ya son repetidos otra vez quiero que vean hasta hasta la hasta el 17 ahí está bueno pues tenemos todos esos códigos ahora la camioneta yo ya la tengo prendida como encontré como encontrar este yo ya le había dicho al cliente que el problema venía desde desde los helenoides desde la transmisión el chiste que yo ya la puedo poner en reversa yo ya me puedo ir ya la puedo ir a correr como si nada y ahorita les voy a enseñar cómo es que está ok la voy a apagar ahí la vamos a apagar y vamos a dejar abierto el switch dejen apagó el aire vamos a dejar abierto el switch ok se quedó abierto y nos vamos a ir para allá para que vean aquí tenemos la prueba de todos los posibles que me gasté y aquí con estas estuve sacando ok tres horas y media sin sin necesidad ok lo primero que como venía el problema que dice que de los helenoides de la transmisión lo primero que yo fui a hacer fue desconectar todos los cables de la transmisión por la parte de abajo y te quiero enseñar para que veas porque no es fácil encontrar un diagnóstico de estos no es nada fácil entonces todo esto venemos por la parte de aquí lo que yo hice fue desconectar este sensor este este lo desconecte hay otro que está aquí arriba es de lo desconecte aclárate vídeo y desconecte otro que se encuentra por la parte de atrás de aquel lado ahora hay un cableado grueso que se encuentra por esta parte de aquí atrás ahí aclárate aclárate no se aclara mi vídeo ahí está el arnés a ver si lo alcanzan a ver por ahí ese arnés que ustedes ven ahí se mete a la transmisión y yo pensé que de que desde ahí desde ahí adentro venía el corto eléctrico pero no venía de ahí ok después anduve buscando y buscando y desconecte este sensor de oxígeno y nada después ya por último bueno también me di cuenta miren que después yo puse atención que el arnés de que se conecta a la transmisión es este que está aquí aquí baja se viene por aquí es este cableado grueso este que tú vienes aquí aquí viene aquí viene es este el de para acá te lo quiero enseñar viene siendo este esto con desconectando este la transmisión se queda sin ninguna conexión y esta conexión está ahí arriba por allá están son dos cables allá se conecta en dos ok eso lo hice al último y el posible me lo seguía quemando entonces de ahí descubrí que el problema no venía de adentro de la transmisión y pongan bien atención y ojo porque también antes de desconectar aquellos aquellos dos cables yo desconecté este este arnés que tú ves aquí te lo voy a enseñar está bien caliente por aquí pero vamos a hacer lo posible para que veas esto desconecte está con esta conexión trae un tornillo 10 por la parte de ahí y ahí me di cuenta que ya no lo quemaba pero yo no sabía de que este arnés yo pensé que el arnés este iba recto a la transmisión y no era este el arnés que viene a la de la transmisión son estas dos conexiones que tú ves aquí a las aquí las dos primeras estas esas dos primeras conexiones cable chiquito y este estos son los únicos que van a la transmisión también llegué a pensar que era la computadora de la transmisión y que se encuentra allá atrás ahí está la computadora de la transmisión no lo alcanzas a ver pero ahí está tiene un tornillo 10 ahí ahora que procedí a hacer aquí yo ahorita no he arreglado el problema pero lo tengo sostenido con este alambre o con esta antena que tú ves aquí aquí tengo yo ahorita mi 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 diagnóstico o mi test que encontré pero antes de yo encontrar eso lo que me percaté fue de que cuando yo jalaba este este cable me lo quemaba a la hora de que de que yo movía este arnés me quemaba el 10 pues bueno muchachos como les estaba diciendo se apagó mi teléfono sabes saben que la temperatura aquí en arizona está pero súper caliente no era un 10 yo hice varios testes con puros 10 es para estar quemando ya miraron ahí a todos los posibles que tengo es un 20 el que va ahí ok es un 20 pero quiero mencionarles ya reset y ya la fui a correr quedó al 100 que digo al 100 al millón la camioneta anda al millón yo no he arreglado el problema pero el problema está que estaba haciendo corto o tierra los los cables del sensor de oxígeno de aquel lado encima de la transmisión por allá atrás hasta ya tengo mi antena esta antena la tengo jalando el cable hacia el el arnés hacia arriba y de esa manera fue que descubrí que lo estaba quemando a la hora de estarle meneando este entre más le meneaba quemaba uno lo volvía a menear y ya no lo quemaba lo meneaba otra vez pero les comento desconecté bobinas sensores sensor de temperatura el del árbol de levas el de la purga ese nos hace falta de cambiarlo ya que estaba apareciendo ahorita ya no hay ningún código desconecté bobinas desconecté en los los inyectores ok la camioneta ya quedó al millón ya no hay ningún código no hay nada lo que yo estaba pensando era de es más les confieso que ya le había dicho al cliente son los celenoides de adentro de la transmisión y tienes que llevarlo con un transmisionero pero después de que desconecté exactamente todo lo de allá fue que me enfoque más acá y también otra es de que ellos la llevaron a emisión y dicen que pasó como si nada y después de ahí empezó la falla más sin embargo traía 17 códigos ya los miraron también lo que hice otra cosa fue levantar la caja de fusibles arrancar esta tapa de por debajo de la caja para inspeccionar por aquí a ver si no había un algo quemado y obvio que no hay nada vamos a irle a dar una vuelta para que ustedes vean por sus propios ojos me siento súper contento de haber encontrado este diagnóstico yo no sé cómo le voy a hacer verdad porque allá está bien difícil de llegarle ya lo toqué con la mano ya lo separé un poco pero todavía no lo arreglo más sin embargo ya la camioneta ya corre no corría se apagaba vamos a enseñarles cuál es el el posible que estaba quemando aquí lo tenemos viene siendo el 19 este 19 un 20 que dice gasolina y no sé qué pero tiene que ver con el del inyector y digo digo sensor de oxígeno y viene siendo este que marque aquí que es el número 19 y es un 20 entonces ese es el que nos estaba quemando vamos a irle a dar una vuelta acompáñenme para que vean cómo cómo es que quedó ya no hay códigos de una vez les aclaro aquí ya no hay ningún código nada más que uno el p 1000 y eso es algo normal yo ya la fui a correr a todo lo que dio y pues ya no les grabé eso porque pues la verdad que mi teléfono se apagó y aquí la cliente me lo puso en el congelador así que necesito una una cámara o un teléfono nuevo acepto donaciones por si alguien me quiere ayudar para comprarme un teléfono más mejorcito verdad ya que cargamos el no fight y pues cada rato se apaga y se apaga y se apaga pero si no hay donaciones pues ya veremos si le sacamos aquí si sacamos de este diagnóstico algo para un para que nos alcance para el teléfono la verdad eso 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 claro que sí vámonos vámonos escuchen esto irán ujujuy papaya chéquense esto no esta corre como no me gusta esta troca como corre vean al 100 arremanga chéquense esto aquí vamos en un vecindario no 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 tiene ninguna falla y la camioneta en cuanto la ponían en reversa se apagaba poniéndola la de ratos no se apagaba pero estaba tiemble y tiemble y no 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 le acelerabas y no corría aquí vamos a ver si miran clarito por ahí que voy bien tendido aquí le puedo meter hasta hasta 30 chéquense esperen y ya la troca ya no se apaga vamos a darnos otra vuelta por este rumbo así aquí vamos por aquí ya me voy a regresar pero quiero que chequen eso así que si tu camioneta te está diciendo algo de los selenoides y también sensores de oxígeno revisa los sensores de oxígeno o haz lo que yo hice de déjame le meto aquí otra vamos a pisarle la camioneta aquí va como si nada no y no tiene ningún código corre parejita no tiembla el volante está intacto como si estuviera apagada la camioneta cuando la tengo ahí cuando está parada así que aquí vamos no hay nada quedó al 100 la camioneta aquí vamos dando vuelta otra vez así se calan los carros entre el vecindario verdad no me gusta subirme a carros así que y salir a manejarlos verdad porque nunca sabes que le puede fallar que no sé qué y al cliente decirte eso no lo tenía verdad pero pues esta camioneta en realidad pues no tiene nada no tiene ya ningún código por aquí vamos por aquí vamos entonces hoy es fin de semana viernes hito y pues encomendando me al de arriba ya saben agradecidos con el de arriba pero el de más arriba con el de más arriba pues le encontré yo ya les he dicho a ustedes que no soy eléctrico verdad y no cuento con el diagrama para saber de dónde a dónde o que a dónde llega un cable a dónde llega el otro ni más a pura vista a pura vista nada más hay que tener ojo de águila ojo de águila por aquí llegamos ahí está el capulín y pues ya llegamos aquí la clienta también viene llegando así que por aquí y eso ahí está bien no tiembla nada déjenme ahora les muestro si es que apareció algún código vamos a ver aquí está leyendo está leyendo está leyendo está leyendo pura te excursión 2000 si es correcto es una excursión 2000 vamos a ver vamos a ver no leyó vamos de nuevo pura te vamos a ver vamos a ver bien borroso mi vídeo ya se puso clarito hay escucho sentí como un brinquecito y algo algo pasó y pues chequense son ningún código el único código que está ahí es el p 1000 chequense esto ahora lo vamos a ver hay papel abuelita soy su nieto que hubo quien anda ahí así sacamos el diagnóstico entonces como les iba diciendo revisen cables revisen arneses al jalen arneses yo desconecté muchos sensores y créanme que por un por un momento en la mañana me pasó por la mente déjenme les enseño allá abajo qué pasó por mi mente que me que pasó por mi mente déjenme les digo porque vamos a ir a la transmisión la transmisión está bien fácil de quitar la tina y hasta quería cambiar los helenoides yo esto de los helenoides y nomás porque mire que tiene silicón fresco se mira y le dije pues el problema viene de ahí pero en cuanto empecé a desconectar cables de aquí me fui y yendo hacia otro hacia otro y hacia otro y pues hay que tener mucha paciencia para poder encontrar el problema y ya les digo allá donde ahorita está la corre el arnés y después hay un pedacito de cable que está así de chiquito y ahí se conecta el sensor de oxígeno ahora en ese pedacito en ese tramo está una un metal así de ninguna una barra y ahí estaba pegando el cableado del del sensor de oxígeno nada más y todos los códigos vean el vídeo desde un principio vean todos los códigos que me estaba dando y ahorita no existe ningún código ya la corrí dos veces con esta que ustedes me acompañaron ahora yo ya no más voy a dejar que siempre voy a quitar esta manguera de aquí y te trataré de meter mi mano por ahí para poder de son cuatro cables los que lleva el sensor de oxígeno son cuatro entonces hay que hay que separar esos cuatro cables también les había dicho que desconecte esta conexión grande esta es una conexión grandísima que pensé que este arnés era el que iba para la computadora digo para la computadora para la transmisión pero en realidad ese no es el de la transmisión no hay nada que ver con esto este arnés no va para la transmisión si de aquí de este arnés se conectan los sensores de oxígeno y pues voy a armar ya para atrás todo esto ahora sí que pues quedó yo puedo decir que ya encontré el diagnóstico ya ya no hay que llevarla un transmisionero un eléctrico no nada simplemente ni en cables hay que manejar cables hay que inspeccionarlos con una buena lámpara meterte por abajo ver cable por cable los más lo más que tienes que mirar hay papel me ando quemando lo más que tienes que mirar es pegado al catalítico a los catalíticos o al este el exhaust yo le llamo exhaust de ahí de donde despega el mofle por ahí puede haber arnés o cableado que esté pegando que esté unido este sí fue un trabajo me cae me canso ganso que bien chingón porque la neta que me siento bien contento de que verla encontrado y no hacer gastar al cliente en que fuera a cambiar los selenoides o de meterle una computadora de la transmisión o simplemente pues buscar un mecánico especializado que claro que yo le aclaré que no no era eléctrico un mecánico especializado y no más malditas drogas digo un eléctrico que de a tiro que se dedique a eso verdad hay eléctricos que pues tienen todo su diagrama su laptop para mirar qué onda yo no es un escurso en 2000 yo nada más a pura vista y bendito sea dios se me ha dado los casos en caliente día de diagnosticar verdad entonces pero cada eléctrico trabaja diferente una vez contraté uno y no sé si ya les mencioné que me trozó todas las bobinas todo el cableado de las bobinas me las cortó de una por una y el problema era la computadora de una ram 2000 4 o 2005 no recuerdo pero al último no me quedó de otra a mí que irme cable por cable cable por el por todo el arnés texteando el cable y texteando lo hasta que llegó a la computadora y de esa manera nos pasamos a retirar muchachos no queda más que decirles este trabajo ha sido resuelto casi que puedo decir que el 100% hasta que yo no lo ahorita está bien caliente ni le puedo meter la mano verdad hasta que no se pare esos cable citos pero ya se solucionó absolutamente todo si tú tienes un caso así te digo que tengas paciencia y lo puedes revisar de cualquier carro camioneta lo puedes revisar la otra es de que se lo lleves a un buen eléctrico pero ya sabes que te van a cobrar de arriba de 300 a 400 hasta 500 dólares y miren creo que aquí trae un corto se está quemando la luz de ahí adentro si miran se mira el este quemado a ver de este lado de este lado no vean este lado está parejito ahí como que algo pasó ahí bueno pues les como les iba diciendo hay eléctricos que pues si tienen la camioneta que te la van a durar una semana dos tres semanas hasta un mes y no encuentran el corto no lo van a encontrar está bien difícil ni el dealer les he comentado yo he agarrado ciertos trabajos de que ni el dealer le ha podido encontrar entonces se necesita de práctica práctica y práctica bueno muchachos pues me dio gusto poderles ayudar en este vídeo y en este trabajo y espero que a ti en algo te ayude verdad el conocimiento de otra persona o que pues tú lo puedas aplicar en tu camioneta así que un cordial saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo for excursion 2000 a 4.6.8 entonces nos pasamos a retirar cambio y fuera seguimos avanzando estamos por la parte de abajo ya desconecte el sensor de oxígeno quiero mostrarles a ver si alcanzan a ver el corto por aquí voy a meter mi teléfono ahí está la conexión está allí y les voy a enseñar dónde está el corto a ver si lo alcanzan a ver ahí ese es el único corto que tiene y que andaba pegando el rojo el cable rojo ese es el único corto que tiene y pues andaba pegando en este metal que ustedes ven ahí esa base de metal nomás hay que separarlo y pues eso sería todo el problema vamos a ponerle por ahí desde la parte de abajo ya deje enfriar la los catalíticos todo esto ya siempre o aquí tenemos la conexión el sensor pues está bien nada más vamos a solucionar este problema espero en algo les sirva el vídeo seguimos cambiando una tercera parte